muy bien hermanas y hermanas nos falta un minuto para comenzar pero la hermana Emerita hizo la pregunta ¿qué piensan? así que la pregunta para todos pero voy a contestar yo ¿qué pensamos de los homosexuales? bueno yo como miembro de la iglesia de Jesucristo los santos de los últimos días yo creo que son hijos de Dios todo ser humano que camina sobre la tierra es hijo de Dios así que mi deber como discípulo de Jesucristo es amar a todos así que es lo que pienso de los homosexuales es mi deber es servir y amar al prójimo es lo que creo yo pero quería dar una explicación tal vez del Nuevo Testamento también cosa que a veces no vemos en el libro de a ver cuál es el primero que lo menciona en Marcos dice que llega un soldado están otros evangelios también pero lo cambian Mateo y Lucas lo cambian Marcos es el mal temprano recuerden entonces llega un soldado y le dice oye tengo y no sé cómo lo traduce la reina Valera un muchacho joven no sé cómo lo traduce pero dice que está enfermo en casa y y pues necesito ayuda y Cristo dice ok muy bien voy a tu casa y dice no 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 vengas no soy digno no vengas a mi casa y yo sé cómo funcionan las cosas soy militar tú ordena y y que sea así tal como tú mandes y dijo muy bien será sanado y se sana el joven ¿verdad? ya está a casa y está sanado ok ahí termina el relato más o menos no lo dije muy bien pero ya ya conocen el relato ¿verdad? pero lo que no vemos ahí en español es que la palabra en griego que se usa y no lo estamos no nos estamos metiendo en este momento y ojo los que están entrando es para contestar la pregunta a la hermana emerita que preguntó qué pensamos de los homosexuales más vale lo más importante es lo que piensa Jesucristo lo que no vemos en español es que en griego la palabra que se usa para joven o no sé qué palabra tiene ahí muchacho joven algo así es en la cultura romana era muy común que los hombres tuvieran una pareja tenía su esposa mujer pero tenía una pareja hombre joven o sea era un hombre joven que de vez en cuando lo vestían de mujer y bueno no quiero meterme más en detalles pero era algo común común y de hecho Pablo habla en contra de eso en 1 Corintios capítulo 6 ok la palabra en griego es para ese tipo de persona así que qué está haciendo este centurión o no me acuerdo qué fue que dijo no ven aquí el hombrecito que tengo a casa que está enfermo Jesucristo te le dice ok voy a tu casa para sanarlo el hombre dice que no y pues lo sana sana de este lejos ahí no yo no veo a Jesucristo diciendo mira aquí vengo a bendecir al mundo pero a ese hombrecito que tienes tú no lo voy a bendecir yo no veo eso en el texto yo solo veo a Jesucristo decir muy bien está enfermo déjame ir y yo lo bendigo entonces yo como seguidor de Jesucristo si alguien tiene su forma de pensar y actuar y vivir la vida eso eso está en manos de Dios y mi deber como hijo de Dios como miembro de la iglesia de Jesucristo los santos de los últimos días es bendecir y servir a los hijos de Dios vale muy bien ya es la hora ya pasamos dos minutos y ojalá con esa respuesta no muchos hayan salido hermana emérita me dice si que pensó de esa pregunta de esa respuesta saludos a Victoria González desde Argentina a ver hay muchos pero no huele todos los los que nos están viendo aquí pero saludos a Rosalinda Cayetano y todos los demás muy bien ok lo que vamos a ver en la clase de hoy y voy a compartir mi pantalla unos segundos eso es lo que me complica siempre por alguna razón y a ver si puedo a ver si puedo escoger más de una cosa ok me dicen que es lo que lo que ven y creo que creo que van a poder ver mi presentación ojalá ok no no hice muchos mucho para aquí para para digo la lo que vamos a estar viendo hoy solo solo hice como pueden ver lo dejé en blanco aquí al lado porque lo más vamos a explorar pero vamos a analizar esta palabra jesurún que es jesurún y primeramente les pregunto a ustedes ¿dónde han visto ustedes esa palabra? ¿la han visto antes? bueno voy a apuntar unos cuatro pasajes aquí todo lo vamos a hacer desde en inglés decimos desde scratch no sé cómo se dice en español o sea dice cero vamos a empezar en deuteronomio y en isaías se habla de jesurún excelente hermana puede hablar un poquito más fuerte en deuteronomio y en y en isaías se habla de jesurún perfecto así que vamos a ver cuatro pasajes treinta y dos quince treinta y dos quince ¿dónde más? treinta y tres creo que cinco el reciclo veintiséis y también isaías cuarenta y cuatro dos cuarenta y cuatro doce ok primeramente vamos a leer perdón vamos a leer lo que no corre sí la primera oración ah sí cierto muy bien gracias ¿qué le parece si usted de mano Arnulfo nos ofrece la primera oración? gracias padre celestial te damos gracias por este hermoso día que nos das por tener la oportunidad de aprender acerca más de tu evangelio y con una visión diferente te pedimos por favor que tengamos nuestra mente abierta y que también podamos compartir con con todas las personas que nos rodean te pedimos por favor tu espíritu para nuestro facilitador que es Noé bendícelo a él a su familia a todos los que estamos aquí conectados y quienes nos están también escuchando te lo pedimos por favor en el nombre de Cristo Jesús amén amén gracias gracias muy bien vamos a de autonomio me dicen si ven las escrituras que estoy aquí compartiendo de hecho voy a recargar porque de vez en cuando me saca de mi cuenta vamos a ir al versículo 15 ok quien puede leer el capítulo el versículo 15 del capítulo 34 perdón 32 de de autonomia alguien alguien pero engordó Jesús y dices engordaste te hiciste grue y entonces dejó al Dios que lo hizo y menospió la roca de su salvación que en este pasaje nos da algo de entender algo de esta palabra que dicen pareciera como si fuera una persona como si fuera una persona muy bien ok vamos a aquí vamos a apuntar vamos a poner aquí las dudas que tenemos primero vamos a poner que podría ser una persona tal vez verdad persona no sabemos ok siguiente bueno nos vamos a ver porque no leemos un poco se entiende lo que dice fuera de de querer interpretar esta palabra se entiende lo que está diciendo acerca de este Jesús si que es lo que quiere dar a entender que es alguien que se volvió sobre su propia manera de ser su pensado ok sí sí exactamente entonces si empezamos desde a ver a dónde desde el 13 dice aquí a ver pero tenemos que Jehová desde el 12 Jehová solo le guió y no hubo con él Dios extraño así que de quien esté hablando fue guiado por Jehová y esta entidad este ser esta persona no no siguió ningún no hubo con ningún Dios extraño verdad el 13 lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra o sea que Jehová está haciendo que este ser esté sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo que bueno que rico e hizo que absorbiese miel de la peña muy bien y aceite del duro padernal miren bendecido de Jehová el 14 mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de bazán bazán es una ciudad que está en el norte donde había muchos carneros también machos cabríos con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva de viste vino puro muy bendecido se dan cuenta muy bendecido este este no sabemos qué o quién verdad y es cuando de repente dice pero engordó Jesús porque engordó porque engordó pues tenía tantas bendiciones se dan cuenta vacas leche mantequilla por eso se engorda y dio cosas o sea ya se está como dice Pablo o en el Jesucristo Pablo estaba dando cosas cosas contra el aguijón engordaste te hiciste grueso te cubriste de gordura entonces dejó al Dios que lo hizo dejó al Dios que lo hizo voy a subrayar porque eso está fuerte apostasía plena apostasía dejó al Dios que lo hizo menospreció a la roca de su salvación así así que quién saben ustedes que ha sido guiado por Jehová y que había sido bendecido bueno muchos verdad no tenemos Israel ok Israel vamos a apuntar una posible puede ser una persona puede ser Israel Israel signo de interrogación muy bien ok vamos a ver los demás pasajes está bien el capítulo 33 y el 5 ok quién lo puede leer dice y era rey cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel ok aquí necesitamos más contexto verdad a ver dónde dónde comienza dice aquí pudo haber sido judá también ok vamos a quién quién puede ayudar leyendo aquí desde el desde el comienzo del 33 aquí el el primer reciclo vamos a ver hasta dónde llegamos leo ok si esta es la bendición con la cual Moisés varón de Dios bendijo a los hijos de Israel antes de morir ok según este pasaje Moisés está hablando verdad ok el 2 y dijo Jehová vino de Sinaí y de Seir los alumbró resplandeció desde el monte Parán y vino de entre 10 millares de santos y a su diestra la ley de fuego para ellos verdaderamente amor vamos a cada versículo hermano entonces recuerden que ya hemos visto estas palabras de Sinaí pues es donde recibió los 10 mandamientos Seir y el monte Parán ya los hemos analizado en clases pasadas para los que no se acuerdan o no pudieron acompañarnos estos nombres de lugares están en el sur en la tierra de Edom que está al otro extremo del mar muerto así que Judá está de un lado a ver como si hubiera un mapa aquí enfrente de mí Judá está aquí el mar muerto y luego acá abajo está Edom ok en el sureste en el sureste así es ok y eso es donde pasó Israel cuando iba a su tierra prometida ok el 3 hermano Arnulfo verdaderamente amó a los pueblos todos sus santos están en tu mano ellos también se sientan a tus pies y reciben tus palabras muy bien así que cuando fue guiado en el asierto por esos terrenos fueron obedientes ahí listos para recibir la palabra verdad el 4 Moisés nos dio la ley la heredad de la congregación de Jacob ok entonces pues es lo que vemos en los libros de Éxodo y todo eso recibieron la ley de Moisés cuando estaban en el desierto caminando por esos lugares Ser y Monte Parán como ya hemos visto y luego luego el 5 que dice y era rey en Jerusalén cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel ok aquí perdón era rey en Jerusalén si ahora no sé si se refiere a Moisés o al Jehová pero podemos decir que Jehová Jehová es rey de Jerusalén y esto pasó cuando se estaban congregando los jefes del pueblo de las tribus ok aquí son dos cosas que hemos hablado de lo que dice la Biblia y lo que nos dice la historia verdad y eso ya lo hemos analizado pero viendo la historia de la Biblia eso parece decir que cuando los estaban formando como pueblo y aquí lo dice cuando estaban en el desierto antes de llegar a la tierra prometida Jehová era el dios de este pueblo que era Jesurún y que era Jesurún cuando se estaba combinando como como tribus de Israel ahora podemos aplicarlo a la historia de la Biblia y también a lo que sabemos como la ambiccionía se llama la combinación o reunión o o contrato que hubo entre muchos pueblos que se fue formando para lo que luego sería Israel pero parece que este nombre tenían en esos momentos ¿se dan cuenta? y luego después de decir que era rey sobre Jeruzún Jesurún perdón empieza a nombrar las tribus que son las distintas que ya conocemos ok el siguiente creo que es el 26 versículo 26 ok ¿quién puede leer el 26? no hay como el Dios de Jesurún quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza ok ahora no vamos a meternos tanto en el contexto en este pero creo que está claro de que Dios pues es el Dios de este pueblo que aquí se llama Jesurún es como si dijera no hay como el Dios de Israel pero aquí no dice Israel dice Jesurún y ya nos acaba de decir que quien es Jesurún pues Hacer Neftali Dan Gad Isaacar y todas las 12 tribus otras tribus que había son parte de este Jesurún ok ahora vamos al pasaje de Isaías si tienen alguna pregunta mientras voy buscando la pueden hacer si alguien puede buscar y ver si hay preguntas de los que nos están viendo comentarios ok aquí estamos en el capítulo 44 de Isaías ahora el versículo 2 que nos puede ayudar así así dice Jehová hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre el cual te ayudará no temas oh Jacob siervo mío Jesurún a quien yo escogí que me dicen de esa pasada que les viene a la mente que les dice que es el pueblo de Israel que es el pueblo de Israel entonces mi pregunta es si es el pueblo de Israel porque nunca nunca le llamamos Jesurún nosotros ¿por qué no usamos la palabra Jesurún si parece ser el pueblo de Dios? yo opino puedo hablar claro que sí yo opino que puede ser porque Jesurún en hebreo es recto y es justo Israel no es recto ni justo entonces no podríamos decir que Israel es Jesurún porque no es recto y justo aquí dice oh Jacob siervo mío y tú oh Israel entonces acá dice no temas oh Jacob siervo mío Jesurún a quien yo escogí entonces ahí también hay una relación se habla también de una relación entre el nombre de Jacob y Jesurún el nombre que se le dio a Jacob como Israel hay ahí una relación no 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 voy a decir todo el secreto todavía hermana no hemos no hemos está perdón perdón no vuelvo está dando toda mi clase hermana perdón perdón muy bien pero gracias lo que dice la hermana tiene tiene razón la hermana vino preparada la hermana muy bien entonces vamos a analizar lo que lo que es esta palabra qué significa y para eso vamos a verlo desde el idioma original porque hay que entender unas cosas de de cómo son o de dónde vienen esas palabras y como digo yo siempre importante verlo desde el hebreo y no es necesario saber el hebreo solo yo les ayudo a ver mira aquí está mira aunque está en español el comentario sale en inglés así que perdón pero aquí está en inglés Jesurún o Jesurún entonces aquí está en hebreo entonces vamos a tiene cinco letras hay vocales que son los puntitos pero no nos vamos a preocupar de eso así es donde así es como se escribe Jesurún recuerda que el hebreo se lee desde la derecha a la izquierda Jesurún ok entonces lo vamos a escribir acá vamos a a ver deme unos segunditos para para escribirlo aquí ahora está pensando 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 creo que se congeló bueno no lo voy a poder hacer se congeló ok igual entonces creo que se fíen en estas palabras y lo que vamos lo que quiero yo mostrar primero es que esta palabra no es cien por ciento ni siquiera por la mitad bueno tal vez por la mitad no es hebreo es lo que quiero decir esta palabra no es hebreo y por eso siempre se se lo que se llama se translitera que es transliterar translitera transliterar es cuando se escribe una palabra en lugar de traducirlo es transliterado así que nos toca ahora ver el significado aunque ya lo dijo la hermana Karen está bien porque ahora nos toca averiguar cómo sacó eso esa ese significado la hermana primeramente bueno ojalá tuviera mi ojalá no sea aquí si hubo complicación ok permítanme corregir y arreglar lo que puse aquí mal para poderlo escribir aquí ok bueno primeramente vamos a ver que esta está dividido en dos partes y no voy a poner cojota porque la cojota no existe ahí y luego yashur bueno sí yashur y luego vamos a dividir por esta o quitarle esta parte final un que significa algo con una vocal y n al final de una palabra en arameo bueno primeramente el plural masculino de hebreo es in así que vamos a mover esto acá como sabemos pues tenemos el ejemplo de tenemos el ejemplo de la palabra elohim verdad elohim y no lo voy a poner con con mayúscula porque solamente estoy hablando del término no del nombre de dios el padre aunque vimos ya que la primera presidencia dijo que es el título que le asignamos título que le asignamos a dios el padre no su nombre eso lo vimos hace unas semanas elohim es plural plural que significa dioses verdad entonces lo plural es im im tenemos otro ejemplo en las escrituras porque no vamos a y ahora nos vamos a meter en muchos detalles desafortunadamente pero así es divertido para los que quieren ver los detalles vamos al libro de de abram creo que es el capítulo dos o tres no me acuerdo creo que es el tres si no ahorita lo vemos ahora lo buscamos donde es donde dice hablando de las estrellas y donde tiene el hebreo si se acuerdan me dicen no aquí lo tengo apuntado mejor lo busco en mis apuntes en el 3-1 en el 3-1 pues ahí hablo de las estrellas y las estrellas pero está en hebreo no vamos al 16 aquí están el 16 entonces una estrella es Kokov en hebreo y aquí vean se puso E-A porque la persona con quien estudió José Smith ¿cómo se llamaba? Seijas ¿verdad? el profesor Seijas que habían contratado a José Smith a venir a Kerlin a enseñarle a José Smith y a los apóstoles el hebreo él era de cierta comunidad que escribía los finales con E-A-M en lugar de I-M pero es estrella pero muchas estrellas las Kokovim es plural de estrellas así que solo les muestro esto para para decirles que aquí tenemos un ejemplo de plural que se le agrega la una vocal y luego la M ok pero aquí no dice eso digo en Jesurún dice tiene una N un vocal y una N entonces tenemos casos de de palabras por ejemplo alguien búsqueme la palabra en la Biblia de Leviatán ¿dónde habla la Biblia de Leviatán? creo que sea de uno creo vamos al Antiguo Testamento a los Salmos a los Salmos y eso solamente estamos haciendo para para analizar esta palabra para para ver que que viene de de una palabra plural en unos segundos estoy buscando un pasaje en particular si ustedes encuentran uno lo podemos buscar estamos 74 14 o 41 o 41 7 4 ¿cuál dijeron? Job 41 o Job vamos a Job vamos a Job no es para no es para leer el pasaje no es para ver que y que es el Leviatán ¿alguien sabe? parece que era como una serpiente o algo como un monstruo marino dijeron el 41 ¿verdad? si mírenlo ahí el 1 sacarás tú al Leviatán con el anzuelo y con cuerda sujetarás su lengua ok no es para que para que sepan un poco de la historia los pueblos de la antigüedad tomaban historias del pasado y las integraban a su historia ok era cosa común todo el mundo lo hacía y como estos estos libros recuerden que no no eran biblia cuando fueron escritos eran historias de un pueblo que nosotros ya después una vez que se empezaron a formar como distintas creencias se se juntaron ciertos libros y los hicieron libros canónicos tanto los judíos como los cristianos pero al principio eran solamente libros de sabiduría libros de consejo libros de cualquier tipo es como si hoy día nosotros bueno lo cual si hemos hecho por ejemplo los artículos de fe vienen de una carta que escribió José Smith a un periódico ¿verdad? y nosotros solamente escribió una carta y la carta es larga y de esa carta sacamos la historia de José Smith que ahora está en perla de gran precio y sacamos los artículos de fe y los pusimos también en perla de gran precio pero viene de un de una carta que había escrito José Smith ¿se dan cuenta? o sea no fue revelación que recibió fue algo que escribió para el periódico entonces igual ellos tenían muchos documentos que después adoptaron y dijeron ok vamos a hacer que sean escritura así que Leviatán era una historia de la antigüedad que podemos ver en diferentes partes donde no solamente los israelitas pero otros pueblos creyeron que cuando Dios creó el mundo él partió un Leviatán un animal eran diferentes tipos en la literatura antigua y la partió por la mitad y es donde empezó la creación que Dios tuvo que vencer este monstruo ok entonces aquí está hablando de eso ok ¿por qué estoy mencionando esto? es porque termina con a n y muchos se preguntarán bueno pero hermano usted está diciendo que vocal y n en arameo es plural pero aquí está hablando de un solo Leviatán bueno si vamos al ejemplo que iba a buscar yo de Salmo 74 y si recordamos más de lo que sabemos de Leviatán aquí dice tú aplastaste las cabezas del Leviatán Leviatán perdón hablando de ese momento una vez más de cuando Dios o sea basado en esas historias de la antigüedad cuando todo mundo creía que Dios había vencido un animal así dice aplastaste las cabezas del Leviatán lo diste por comida a los habitantes del desierto entonces ¿por qué es tan plural? porque tiene muchas cabezas por eso es tan plural ok solo di esa explicación la única razón por la que di esa explicación para mostrar que estamos hablando de algo plural así que un algo ¿verdad? no sabemos cuántos son pero pero es más de uno ok no puede ser una persona son varios son muchas personas ok como dijo la hermana la hermana Karen ahora nos toca analizar qué significan estas vocales la Y la S o SH y la R recuerden que las vocales ¿qué dije? estas consonantes Y las vocales no aparecen son puntitos que se agregaron después así que si analizamos el texto solo vemos las consonantes ok ¿de qué está hablando hermano? no es ya me confundió ok si vemos aquí el caso de Deuteronomio 32.15 vemos aquí está la palabra Jesurún ¿verdad? si hacemos clic aquí vamos a ver de dónde viene esta palabra aquí está otra vez más Jesurún y dice dice que esta palabra viene deriva de otra palabra así que vamos a abrir esta palabra vamos a ver qué nos dice aquí y viene de Yashar Yashar aquí está en hebreo y en español Yashar bueno para que sepan en la gramática en español no necesita acento aquí porque cuando una palabra termina con cualquier consonante que no sea N o S no requiere acento al final bueno eso es información extra pero qué significa Yashar estar derecho o parejo enderezar ser agradable o próspero ajustar o sea estamos hablando de corregir algo conducir derecho algo derecho algo recto dice ser recto aquí abajo estar derecho recto encaminar enderezar entonces por eso dijo la hermana que se refiere a alguien justo pues que alguien que es recto o sea que no está todo torcido verdad entonces puede aplicar una persona derecha una persona agradable y próspera así que originalmente Yashar significa justos y luego con la parte la final plural podemos decir Yushuron significa los justos y ahí vemos que un nombre que tenía el pueblo de Dios antes era los justos ahora quiero decir algo más sobre sobre esto si nosotros vamos a vamos a ver dónde lo voy a hacer aquí tal vez sí vamos vamos aquí vamos a Génesis porque si nosotros conocemos al pueblo por Israel ¿qué tiene que ver Yashar con Israel? Esa es la gran pregunta ¿qué tiene que ver Yashar o Yashar como dice en español en hebreos con Yashar vamos a ir al versículo 28 creo que es si se acuerdan cuando recibe Jacob el nombre de Israel ¿se acuerdan? ¿quién se acuerda? Bueno tras la pelea con el ángel en el recibe una bendición el ángel le hieren un muslo y a cambio le da una bendición y le cambia el nombre de Jacob por el de Israel así es se acuerdan todos ¿verdad? y aunque no dice Génesis no dice ángel ¿verdad? sólo dice que llega un varón el que dice ángel es el libro de Oseas y es un tema para otro momento pero sí que tienen una lucha que es muy refleja mucho de las historias que había en la antigüedad de que había seres de la noche y seres del día y por eso por esa razón este ser este hombre tiene que escaparse porque él solamente podía estar afuera en la noche tenía que salirse antes de salir el sol bueno pero tenemos todo este cuento y repito está basado en historias y cuentos de la antigüedad ok así que no se asusten si no es 100% histórico no es necesario que sea todavía podemos aprender mucho de ahí ¿verdad? entonces lucha con este varón repito no dice ángel dice varón y hasta el alba y luego en el 28 dice no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido y en inglés y digo perdón en español bueno pero ¿qué tiene que ver Israel con luchar con Dios? o sea ¿qué tiene que ver eso? así que si vamos de nuevo a nuestro pasaje en el mismo en hebreo dice y dijo ya veiam yomer ¿verdad? bueno pero no se ha llamado Jacob muy bien más tu nombre será Israel fíjense cómo está aquí Israel 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 solo quiero que recuerden esta palabra también yashar yashar Israel ¿y por qué? porque luchaste y así el autor de Génesis aquí se luchaste piénselo más o menos parecido tiene este que parece un W pero es el Shin que está aquí el Shin y tiene este que se llama Resh que parece como un peinado de Elvis Presley es puro peinado ¿verdad? hasta con con bueno lo ven ¿verdad? entonces lo ven aquí también pero es lo único dos que tienen parecido son estos dos en orden entonces el autor aquí nos hace nos quiere hacer creer que la razón por la que ojo yo sé que Presidente Nelson dice que esto significa que Dios prevalecerá ¿cómo dice? prevalecerá ¿verdad? y claro esa es la respuesta que daremos como miembros de la iglesia de Jesucristo los santos de los primeros días diremos Presidente Nelson ha dicho que Israel significa Dios va a prevalecer entonces esa es la respuesta que damos como miembros de fe ok perfecto dejamos eso a un lado ahora vamos a analizar el idioma el autor quiere decir que eso está basado en que Israel está basado en la palabra luchar que tiene esas dos letras pero si nos dan cuenta no no es posible pero pero no tanto no tanto ahora vamos a ver la raíz de esta palabra me da algo de curiosidad vamos a ver que nos sale miren la raíz de esta palabra para luchar es shara so sara sara ¿qué es más parecido a Israel? a ver ¿dónde lo vimos? Israel es esta que parece una coma flotante este que parece como W este que parece un peinado de Elvis Presley este que parece como un X y este que parece como una no sé como un bastón o algo así es Yud Sin Resh Aleph Lamed Israel ¿qué tiene más parecido? este Sara o Yashar algunos algunos han han argumentado y la verdad es que me parece súper lógico que la verdad es que el nombre original de Israel no era que Dios lucha con Dios porque recuerden dice Elohim ¿verdad? pero aunque aquí dice Elohim creo que lo hemos visto suficientes veces en nuestra clase para ver que esas letras significan Elohim Aquí solamente tiene El ¿se acuerdan quién es El? El nombre del Dios El ¿se acuerdan quién es el Dios El? Lo hemos hablado mucho en esta clase Era el Dios padre de Canaan Recuerden que hay ciertos pasajes donde hasta dice que El el Dios El era el padre de Jehová Esos pasajes los hemos visto ya ¿se acuerdan? Entonces parece que el nombre original de Israel no era que es el que lucha con Dios aunque nos quiere hacer pensar eso el autor de Génesis sino que los justos de El del Dios El o sea los justos de Dios Entonces podemos agregar aquí que Israel significa parece significar más bien y vamos a ponerle este como aquí Justos 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 de Dios Pero estoy de acuerdo con la hermana Karen de que bueno después de muchos años pues ya ya no eran tan justos y ya no quisieron decir bueno somos los justos de Dios más bien somos los que luchamos con Dios se dan cuenta eran los justos de Dios pero se dieron cuenta de que no 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 hacían lo mejor posible bueno mejor vamos aquí y se cambian su nombre a los que luchan luchan con Dios pero eran los justos de Dios pero se dieron cuenta saben que luchamos siempre estamos peleando con Dios entonces pues mejor no hay que llamarnos los los justos de Dios que piensan de eso y todavía no terminamos cómo viene la maniobra del autor o los redactores de Génesis que nos hacen pensar que Israel significa los que luchan con Dios cuando en verdad significa los justos de Dios yo creo que bueno adelante en el caso de la lucha también es un juego entonces en cierto modo quien juega con alguien es un hijo y posiblemente también están describiendo la familiaridad que tienen con el Dios puede ser puede ser pero aquí este hombre le hasta le lastima le descoyuntó su muslo así que si es juego no 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 parece verdad no parece pero pero si entiendo el punto pero creo también hay valor en decir que tanto somos justos para Dios o podemos ser justos para Dios como también somos los que luchamos de vez en cuando cuando no somos lo más obediente que deberíamos ser así creo que somos algo de los dos verdad en una lucha constante o sea ojalá dejáramos nosotros que Dios prevaleciera siempre si va prevalecer pero somos tan tercos nosotros que a veces no no permitimos que que sus bendiciones vengan en nuestra vida verdad las palabras podrían representar la dualidad de las personas que a veces somos justos y a veces pareciera que estamos en contra de Dios con con él sí sí yo creo que eso es exactamente hermano ok algo más que quiero compartir ya que vimos que esto está medio escondido que para 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 analizarlo tuvimos que ver su significado que es que es plural tuvimos que ver qué significa yashar o yeshur como está aquí en este pasaje que significa justo ya vimos que juntos significa los justos y que también la palabra Israel tiene esa palabra de justos también o justo o bueno no justos de Israel de justo justo algo propuesto justicia de Dios o o podría ser incluso Dios es justo o sea no no justos de Dios eso equivocación equivocación mía entonces ok eso como vimos está medio escondido pero pero fíjense lo que hace Nefi vamos a ver un pasaje de Nefi yo creo que es posible que Nefi haya conocido este significado vamos al primer libro de Nefi vamos a primero el 21 solo para ver qué hacen el 21 en el 21 cita Nefi Isaías 48 ok el único importante que quiero mostrarles de aquí del 21 si cita Isaías 49 y se acuerdan uno de los pasajes donde se encuentra el nombre Jesurún era Isaías 44 versículo 2 ¿se acuerdan? aquí está Jesurún aquí capítulo 44 Nefi cita el 49 así que no están muy lejos Nefi sabe algo de Jesurún es posible ¿verdad? porque aquí está citando unos capítulos después aunque no había capítulos en la época de Isaías ni en la época de Nefi pero me entienden ¿verdad? que muy cerca del pasaje de Jesurún es donde cita Nefi y si vamos ahora al capítulo 22 vamos a poner aquí en el buscador justos y fíjense cuántas veces aparece la palabra justos ¿quién puede ayudarme leyendo el 16 y el 17? ¿quién? alguien alguien en voz alta sin miedo sin miedo pues está próximo el tiempo en que la plenitud de la ira de Dios será derramada sobre todos los hijos de los hombres porque no consentirá que los cínicos destruyan a los justos primero ahí en el 16 ahí no veo como algo como un título porque está comparando los cínicos con los justos pero ya cambia en el 17 adelante por tanto preservará a los justos por su poder aun cuando tuviese que venir la plenitud de su ira y serán preservados los justos aun hasta la destrucción de sus enemigos por fuego por tanto los justos no tienen por qué temer porque así dice el profeta se salvarán aun como si fuese por fuego ahora se le llama justos en otros lugares como los justos pero fíjense que en ningún otro lugar de ni siquiera la biblia o el libro de mormón habla tanto de los justos aquí en este capítulo es donde se habla más de los justos y más aquí en el versículo 17 así que yo propongo yo argumento que es posible de que aquí no dice se lo voy a agregar yo voy a decir que aquí donde dice justos yo creo que Nefi en verdad estaba diciendo justos jesurún ya se lo voy a decir propuesta de noé propuesta mía ahí está propuesta mía yo creo que dice yo creo que se lo voy a decir yo creo voy a poner yo creo que Nefi conociendo el título antiguo del arameo el jesurún voy a poner voy a poner una coma conociendo el título lo emplea aquí justo después de citar el capítulo 49 de Isaías y ahí está ya se voy a poner el pasaje de Isaías 44 2 miren esa es mi propuesta hasta vieron cuando lo puse ahí puedo hacer una pregunta si es que yo tengo en mi en mi libro de Mormón que del 15 al 17 de primera Nefi 22 que es lo que estamos leyendo esos capítulos esas esas escrituras no se encuentran en el libro de Isaías sino que más bien nosotros las tendríamos que insertar entre el último versículo del capítulo 49 de los primeros del 50 perdón otra vez la pregunta en el en el en el 21 no dijo no en el 22 estamos en el capítulo 22 primera Nefi 22 al leer al leer estos capítulos que acabamos de leer yo tengo anotado en mi en mis escrituras que del versículo 15 al versículo 17 no se encuentran en el libro de Isaías sino que no deberíamos de insertar estos últimos versículos en los en final del capítulo 49 en los primeros del 50 ¿está eso bien? no 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 estoy seguro que eso sea porque no está de hecho lo acabo de revisar y no no está esto que acabamos de leer no está así en Isaías así es porque porque el capítulo 22 no es cita de Isaías ¿están cuenta? hasta mi izquierda lo dice aquí y aquí ya son las palabras de Nefi yo Nefi dice capítulo 22 yo creo lo que es tratando de decir Karen es que podríamos injertar ese en Isaías 49 después del 49 y antes del 50 y como sería una continuación del mismo mensaje en forma de lectura sí pero agregarlo al texto de Isaías no creo como que sí sí lo podríamos relacionar como que es una continuación del mensaje de Isaías 49 eso es lo que yo pienso que es tiene Karen ahí y debemos recordar que lo que hace Nefi muchas veces bueno lo hacen todos los autores hasta los de Nuevo Testamento es que muchas veces toman un pasaje y eso es muy importante que lo entendamos toman un pasaje y tal como dijo Nefi lo compara con él mismo y le da una relectura del texto o sea él lo aplica a él mismo no significa de lo que está diciendo Nefi o Moroni o ni siquiera Mateo o Pablo están hablándonos del significado antiguo no lo que están haciendo es aplicando el pasaje a ellos mismos los mismos hacemos nosotros en toda clase de la iglesia que tomamos ¿verdad? entonces aquí lo está aplicando al mismo yo no sé si sería bueno 100% aplicarlo de regreso a Isaías porque Isaías tiene su propio mundo Nefi y lo puede aplicar a su mundo y ya luego aplicar el mundo de Nefi en el pasado a Isaías no sé si sea la mejor la mejor manera de analizar un texto es que en el versículo 15 dice porque aquí dice el profeta se acerca rápidamente el tiempo en que Satanás entonces empieza él a relatar del 15 al 17 y lo que anteriormente se estaba leyendo lo que podríamos leer anteriormente en el capítulo 22 de primera Nefi son casi podría decirse pasajes de Isaías 49 ya entiendo y Isaías 52 ve Isaías 60 alguna parte del 66 por eso digo porque dice porque aquí dice el profeta entonces él estaba hablando de Isaías ya que dice Nefi que está citando al profeta podemos decir que lo dijo profeta bueno tal vez tal vez pero no sabemos hasta qué punto terminó de hablar el profeta que está citando verdad pero sí es posible es posible es posible entonces gracias excelente y como habíamos dicho que que también Israel puede significar la justicia de Dios bueno aquí aparece justicia en este capítulo también juzgará con justicia así que yo creo que nosotros gracias a la justicia de Dios nosotros podemos ser justos y como dice aquí en el 22 los justos no tienen por qué temer pues ellos son los que no serán confundidos yo sé que nosotros como miembros de la iglesia a veces cuando somos desobedientes y no me refiero a querer romper las leyes y hacer un pecado grave sino somos rebeldes en el sentido de que nosotros nosotros sabemos cuando mentimos cuando tenemos malos pensamientos nosotros sabemos cuando nos enojamos y cuando gritamos y todo eso nosotros sabemos conocemos nuestras propias limitaciones nuestras flaquezas y todo entonces en ese sentido a veces si luchamos con Dios buscando el arrepentimiento pero a veces también somos los justos cuando estamos obedeciendo al Espíritu Santo lo que nos manda Jesucristo a través de su evangelio y sus profetas modernos lo que escuchamos la conferencia general y si llegamos a ser justos si dejamos de luchar con Dios y si llegamos a ser justos entonces seremos preservados por el poder de Dios preservados de la destrucción y luego no tendremos nada que temer si somos los justos y con eso cierro la clase sobre la palabra Jesurún ojalá les haya servido de algo yo sé que repito como dije al principio de la clase es un término que nunca bueno yo digo nunca pero en los en los en los en el año 90 no no he escuchado que nadie explique esa palabra así que espero que les haya ayudado un poquito a entender qué es Jesurún y si es posible que Nefi haya conocido su significado y yo creo que sí y hasta lo emplea aquí porque en ningún otro lugar se pone a hablar de los justos tanto y eso lo hace justo después de las palabras de Isaías que como vimos en Isaías 44 es donde también usa la palabra Jesurún muy bien hermanos y hermanas alguna pregunta de lo que vimos tal vez bueno y hermano porque porque el hermano correa siempre saca temas que ni siquiera nos nos importa verdad no de hecho este cuando usted mencionó que iba a hablar acerca de la palabra Jesurún dije pues cuando yo lo leía en las escrituras no le di importancia bueno qué quiere decir sino bueno se referirá a Jerusalén como tiene más o menos un hombre parecido verdad yo pensé que lo relacioné pues con la ciudad de Jerusalén y el pueblo de Dios y todo eso pero pues no si estaba poco errada ya que no lo aclaró el punto pues ya ya da más luz a lo poco que sabemos gracias gracias hermana gracias por sus palabras me gustó la explicación de lo plural con la terminación n y como ahí también estaba significando a varias personas o lo de leviatán con varias cabezas gracias muy interesante y eso viene del arameo en hebreo usa la m como el oim para masculino para femenino es con la t ot o por ejemplo caballo es sus susim son caballos susot son yeguas sus caballo susim susot gracias muy amable pero ya en arameo ya termina con n muy bien algún comentario más y para los que nos están viendo en vivo quiero que sepan que estos hermanos que me están acompañando aquí una vez que termina la grabación empieza todo empieza todo mundo a hablar así que por eso les estoy rogando que digan algo más pero nada más justo cuando termino la grabación todo el mundo empieza a hablar un poco para responderte no es si a mí me me ayudó mucho la clase me gustan mucho no sé nada de arameo ni de hebreo pero sí la la manera que vos nos llevas a a conocerlo y realmente no difiere mucho por lo que estoy pensando ahora no te puedo contar todo el hilado de pensamiento que tuve en la clase pero con lo que nos enseñaba el profeta que significaba que él había aprendido que significaba Jesús así que o Israel así que es muy muy interesante muy interesante sí gracias hermano se dan cuenta que si estamos luchando con Dios es mejor seguir lo que dice el profeta Nelson y decir no mejor dejemos que él prevalezca dejemos de luchar para llegar a ser justos ¿verdad? es como un proceso también me gustó mucho la explicación que dio Karen o sea ¿por qué no usan el término de Jesús y lo que dijo pues porque realmente no era un pueblo justo entonces como que ya no concordaba y estaba pensando en nosotros como miembros de la iglesia ¿verdad? que somos santos de los últimos días y a veces no hacemos honor al nombre que tenemos entonces probablemente ojalá y no ¿verdad? y el señor algún día no, ya no van a ser los santos de los últimos días van a ser X porque no no están a la altura del nombre que les he dado y sería terrible ¿verdad? o hacemos lo que hizo el el autor de Génesis los luchadores de los últimos días sí sí no, y algo también que me llama la atención quizás vos lo sepas es porque lo cita Deuteronomio en los en los últimos capítulos de Deuteronomio y después salta hasta Isaías ningún otro usó el término ¿no? sino salta no sé cuántos siglos hasta que lo usa una vez y después muere el término ahí escondido en la Biblia sí a menos que a menos que anteriormente recuerden miren lo vamos a hacer como por ejemplo aquí estos puntitos esto es lo que parece una T o una raya este punto aquí arriba nada de eso está en originalmente eso se agregó después siglos después en la Biblia se agregó esos son vocales para ayudarnos en la lectura ok entonces es muy posible de que Israel cada vez que aparece el nombre Israel a ver si busco un ejemplo bueno bueno cada vez que aparece Israel sí en verdad significaba los justos de Dios pero lo cambiaron poniendo vocales para que no sonara como como justo sino como Israel así que es posible de que está por toda la Biblia pero alguien puso vocales distintos para que no se lea eso es lo bueno de conocer el idioma original y ojo eso quiso antes de que me juzguen eso es lo que quiso hacer José Smith por eso él contrató al profesor Seijas para ir a Kirtland a enseñarle a todos los misioneros el hebreo y él mismo estudió el alemán griego francés y otros idiomas también como profeta de Dios así que para mí es un buen ejemplo a seguir y llegó a aprenderlos no más o menos más o menos o sea se podía decir que tenía habilidad para otros idiomas en los sermones que tenemos de José Smith al final de su vida vemos que que él él cita o hace referencia a mucho del hebreo que había aprendido y como una cosa que dijo y no me acuerdo la fecha en este momento hablando del nombre Melquisedec Melquisedec significa el rey de justicia ¿verdad? Sede que es la parte que es de justicia entonces entonces él dijo que los sacerdotes cita creo que va a a Malaquías capítulo 4 cuando dice que los los levitas van a poder servir en justicia que también es la palabra cedec y él relaciona Melquisedec con los levitas que van a servir en justicia entonces nosotros pensamos en levitas como los del sacerdocio arónico los más bajitos ¿verdad? en el nivel de liderazgo pero ahí parece que José Smith los está combinando relacionado el palabra cedec que es justicia con Melquisedec diciendo que es el sacerdocio de Melquisedec el que tendrán los levitas en el capítulo 4 de Melquisedec digo Malaquías capítulo 4 de Malaquías no se dan cuenta que José Smith usaba el hebreo para analizar distintos pasajes de las escrituras y y siento a veces que no le damos importancia a esa enseñanza que daba José Smith del análisis que él hacía del hebreo y del griego también por ejemplo él en un sermón dice que nosotros le decimos Santiago al apóstol de la pistola pero dice Jacobo en los evangelios ¿verdad? ¿cómo se llama? ¿Jacobo o Santiago? y José Smith dice no pues el nombre es Jacobo no son Pedro, Santiago y Juan sino Pedro, Jacobo y Juan y el profeta lo dice en un sermón no es Pedro, Santiago y Juan Peter, James y John es Pedro, Jacobo y Juan Peter, Jacob y John pero nosotros como amigos de la iglesia seguimos diciendo San Diego ¿están en cuenta? nuestro profeta nos enseñó la verdad y nosotros seguimos el error eso es cuando no le prestamos tanta atención a lo que enseñó a las raíces esto y eso lo dijo el profeta José Smith y no seguimos lo que nos enseñó parece que la señora Adriana quiere decir algo pero no se anima si no podemos terminar ya bueno algo más no yo pensaba en lo que vos decías con relación a lo que fue la conferencia esta que pasó la conferencia general donde escuchamos al profeta y lo que parece que la conferencia de hace seis meses ya terminó y lo que dijo hace seis meses ya quedó obsoleto quedó viejo ya y que ahora es todo lo que dijo ahora y yo me impresiona mucho la rapidez con la que se van dando las cosas y trato de seguir en lo que puedo el orden o la idea o el hilo de pensamiento que ha tenido el presidente a través de que lo llamaron hasta hoy como ha ido dándonos mensajes porque es esa la idea y es un poco lo que hacemos con vos acá es a través de la historia seguir el mensaje continuo pero es como vos decís cada uno va a recibir en función de lo que quiere recibir y lo que puede en ese momento y después el señor nos dará el resto o no así es así es ok con eso terminamos gracias termino con mi testimonio yo sé que ser justos tal como ser santos a veces solamente es un título verdad a veces si somos algo de santos verdad somos justos ayudamos al prójimo servimos tanto en la comunidad como en la iglesia amamos al prójimo pero a veces no a veces no eso entra la flojera y no lo somos no somos ni siquiera santos ni justos así que ojalá al recordar que somos del pueblo justo que somos santos eso nos anime a arrepentirnos recordar las bendiciones que Dios nos ha dado para que nosotros podamos compartir esas bendiciones con el mundo solo es reconociendo lo que Dios nos ha dado que es posible en verdad tener gozo en esta vida porque si no reconocemos las bendiciones entonces la verdad estamos perdidos y parte del evangelio es y de poder tener las escrituras antiguas y modernas que tenemos es de poder ver su lucha cuánto le costó a ellos reconocer las bendiciones en su vida yo no me pongo a criticar la escritura me pongo a gozar en los ejemplos tanto buenos como malos del pueblo de Dios porque yo también a veces doy un ejemplo bueno y a veces un ejemplo malo como miembro de la iglesia yo necesito arrepentirme y corregir mi camino día tras día por eso es un mandamiento y un principio del evangelio arrepentirnos ¿por qué? porque presupone de que siempre estamos cometiendo errores ¿no? no seamos seamos santos pero no santitos creyéndonos mejor que los demás somos santos pero no somos perfectos y necesitamos arrepentirnos reconocer los errores que sí hemos hecho pedir el perdón y gracia de Jesucristo para que a través del Espíritu Santo podamos seguir adelante testificando las verdades que conocemos y siendo una luz con la luz de Cristo al mundo en el nombre de Jesucristo amén amén adiós hermanos y hermanas amén gracias gracias